DJ Daniel Gómez, solo videos en HBO Ay huilo, te gusta mi chapa Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Ay ay, me gusta la chapa que es una placata. Placata, 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 placata. Muévelo mami, chula con tu meneo, ron, L term que estoy activo con mi guineo. Dale, dale que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte así, ponte en posición. Muévelo mami, chula con tu meneo. Rom, rompe, estoy activo con mi guineo. Dale, dale que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte así, ponte en posición. ¡Viene a tu chapa, 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 고�aba mon Ann수. ¡Viene a tu chapa, 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 chapa. ¡ vite, a ¡ya! Eeeh Menea tu chapa así estilo sensual Menea tu chapa así estilo sensual Menea tu chapa así estilo sensual Estilo sensual Me gusta la chapa que suena placa placa ta ... placa ta ... placa ta ... blaca ta ... No es muy velo mami culea con t meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale dale que ya salio del pantalon Pon que asi pon que asi pon que en posicion No es muy velo mami culea con t meneo Rompe, que estoy activo con mi guineo Valdun el que ya salio del pantalon Ponte asi, ponte asi, ponte a posicion Que vibran Te gusta Así que vibran Está vibrando Que te gusta Acelero Videomix HD DJ Daniel Gómez Lo más caliente en video Te gusta una frutra con esta mamazota No te gajes que la beba se te nota Te gusta cuando muevo mi chapota Perdón dile a tu jefa que cuido si se sofoca Soy peligrosa, tú me conoces Entonces evitemos el roce Por favor evitame un problema Siempre te aparece cuando bailo este tema No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila Baila, 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 dale No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila No te pongas bruta y baila Dale, baila El vibrador Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Papi te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran Te gusta Que vibren Está vibrando Acelero Vamos a enseñarle a bailar Coloquen la chapa pa' atrás Moviéndolo de lado a lado Que yo quiero emangar y lo tenemos frustrado Con las manos en la rodilla Somos la mami que brilla Le gusta la chapa que vibra A tu jevo le gusta, cuidado si te quilla A tu jevo le gusta Cuidado si te quilla Te gusta Que vibran Está vibrando Acelero DJ Daniel Gómez Con el show audiovisual número uno de Perica Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Que vibran ¿Te gusta? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Que vibran ¿Te gustan? Eh, 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 eh Que vibran U, 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 u A tu jeba le gustan los cocos que vibran A tu jeba le gustan los cocos que vibran Vibran, 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 vibran Vibran, 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 vibran Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Los cocos que vibran. Que vibran. Que vibran. Que vibran. Que vibran. Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Que vibran. Te gusta. Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Mami, ¿te gustan los cocos que vibran? Que vibran. Te gustan, eh, 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 que vibran U, 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 te gustan los hongos de agua Te gustan los hongos de agua, te gustan los hongos de agua Que vibran, que vibran, que vibran Mami, te gustan mis cocos que suenan Mami, te gustan los cocos que vibran Mami, te gustan los cocos que vibran Mami, te gustan los cocos que vibran Que vibran, te gustan Mami, te gustan los cocos que vibran Mami, te gustan los cocos que vibran Mami, te gustan los cocos que vibran Que vibran, te gustan Eh, 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 que vibran A tu jeba le gusta, a tu jeba le gusta, a tu jeba le gusta, a tu jeba le gusta los cocos que viven. Joshua Indahau, compa chulí. The Mr. Mr. Blub, ah, ah, chau, ah, chau, ah. El protidense. Se prendió la fiesta, esta noche va a beber. Traigan la manchena, porque voy a dar cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho. María Moyito se le partió, la cama que el chaua le dio, la trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clama. Clama, 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 clama. Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá. 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 Cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traigan la maixena porque voy a amanecer Ahora el caquito se le partió, la cama que el chagua le dio, la trajo pa' que la arreglara porque soy el que la clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su capintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá, tócale esos ríos, César Hernández Ya Mr. 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 Blas, ya esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Yo soy Dani de producción Dale un rizo Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo